Dave Mostain comenta, queremos ser la mejor banda de metal de toda la historia. Que el líder Dave Mostain se siente muy a gusto con la actual formación de Megadeth no es ningún secreto. Ya nos dimos cuenta de ello cuando proclamó que el actual guitarrista Kiku Lureiro era mejor que Marty Friedman y Jeff Young y no dudaba en calificarlo como el mejor que ha tenido la banda. Una excelencia que el Friedman intenta conseguir a nivel global con su voluntad de ser la mejor banda de metal de toda la historia. Mostain realizaba estas declaraciones en una entrevista de Tower Records de Shibuya Tokyo, junto al crítico de la música japonés y personalidad de la radio, Masa Ito de Rock City de TVK. Disculpen si lo pronuncie mal. Esta era la reflexión que hacía sobre la encarnación actual de Megadeth. Creo que esta es la mejor formación y no estoy quitando mérito al resto de componentes del pasado, pero parecemos encajar de la mejor manera posible. El líder concede una importancia capital a la relación entre los diferentes miembros. No estoy diciendo que unos sean mejores que otros, porque todos somos buenos músicos y gente buena, pero creo que la química es realmente importante y las cosas que queremos hacer están más a la par que cualquier otra formación que haya tenido. La clave, según Dave, reside en remar todos en una misma dirección. Siempre hay alguien que quiera hacer algo diferente. Eso no nos sucede a nosotros cuatro. Realmente queremos tocar, entretener a la gente y ser la mejor banda de metal de toda la historia. Si quieres comprobar de lo que es capaz Megadeth en las distancias cortas, Dave Mostain y compañía en plena forma ocuparán el puesto de Headliners en el Festival Leyendas del Rock 2023, en el marco del que será su único concierto en España. Bandita, recuerden que tengo una tienda de playeras y artículos de rock en Facebook e Instagram como TepaRock. Y de la misma manera, Bandita, pueden apoyarme adquiriendo mi propia mercancía en mi tienda de Instagram. Los links están aquí abajo en la descripción. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!